Mira, hoy, y es parte de la convocatoria, lo decía Pizarro, lo decía RQC, en Olivares, si hoy estamos acá es porque tenemos 96 horas para el resto de nuestras vidas. En las próximas 96 horas, en las próximas actividades 48 horas, pero en los próximos cuatro días nosotros vamos a definir qué pasa en Venezuela. Sin duda alguna, a partir del día domingo, el lunes será completamente diferente el país en el que vivimos. Pase lo que pase, el lunes es un país diferente. Eso lo sabe el gobierno, eso lo saben nuestras Fuerzas Armadas. Nuestro llamado a los oficiales, a esos que juraron que hoy son capitanes, tenientes mayores, es que entiendan que lo que está pasando, que esa denuncia que hoy hacíamos, que hay oficiales que se les está obligando a entregar uniformes a personas que nada tienen que ver con la fuerza, también es responsabilidad de ellos. Que aquí son 96 horas que con nosotros en las calles podemos afirmar y podremos hacer la historia y el camino del resto de nuestras vidas de saber, como lo decía Pizarro, que aquí se retira la Asamblea Nacional Constituyente y nosotros podemos seguir adelante o que la protesta comenzará a mutar y comenzará a subir sus niveles de presión. Son las últimas 96 horas. A todos los venezolanos, no hemos encontrado 115 días en la calle. A todos los que nos ven, aquí a todos los que nos ven. Aquí estamos, pero aquí debemos seguir. Son 96 horas donde usted tiene que ser el sacrificio, el mayor sacrificio que hemos hecho en estos 115 días. Si algo se diferencia a este momento a todos los anteriores de nuestra historia es que justamente esta Venezuela de todos tenemos que construirla entre todos. Por eso hacemos el llamado a que usted esté activo, a que esté allí. Los espacios que haya de conversaciones, los espacios que el gobierno esté intentando desinformar, que esté intentando crear una matriz de opinión. Mire, usted tiene que vernos a nosotros. Nosotros no vamos a entregar el futuro al país como usted tampoco lo puede entender, como usted tampoco los va a entregar. Cualquier cosa que pase, cuente que va a ser transparente, que va a ser con la sinceridad, pero además que nosotros vamos a estar allí para acompañarlos a ustedes. Cualquiera, cualquiera sea el espacio que se dé, como lo decía el diputado Pizarro, pasa por anular la Asamblea Nacional Constituyente, pasa por entender que nosotros somos una mayoría que no está buscando un cambio político, sino está buscando un cambio en cómo vivir y en cómo tener nuestra realidad. El problema que hoy tenemos los venezolanos no es entre políticos, no es entre gobierno y oposición. Entre la gran mayoría de los venezolanos, tres millones de venezolanos que buscan comida en la basura, uno de cada dos niños menores de cinco años está presentando síntomas de nutrición, hoy nuestras madres, nuestras abuelas no consiguen ningún tipo de medicina. Esa es la Venezuela que gracias a la revolución hemos tenido. Y es por eso que hoy nos encontramos en las calles, que nos encontraremos en la calle y que sin importar lo que estén haciendo, sin importar las presiones, sin importar las amenazas, sin importar las detenciones, este pueblo tiene que continuar en las calles por las próximas 96 horas, ser muchísimo más fuerte, el paro de 48 horas, nuestra convocatoria de la toma de Caracas, tiene que ser así. Tenemos que estar activos. La historia nunca parece historia cuando nosotros la estamos creando. La historia tenemos que hacerla nosotros del asfalto y este es el momento decisivo para lo que hemos estado haciendo durante 115 días.